Aunque es más turbio como y de qué manera Llegaron esos individuos a ser lo que son Muy, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este espacio de cada semana, casi personal. Le tenemos un contenido hoy bastante interesante, con mucha información, con mucho contenido. Una entrevista, ustedes saben cómo es que manejamos aquí las entrevistas. Y los invitados saben a lo que viene. Así que iniciamos Casi Personal, no si antes recordarles que nos sigan en nuestra cuenta de redes sociales, arroba Grimer, y también las cuentas de nuestro programa Casi Personal, sobre todo nuestro canal de YouTube, Casi Personal RD, en Instagram, en Twitter y el canal de YouTube para que vean las entrevistas que se perdió, que no pudo ver y otras que están ahí que usted quizá no se ha enterado que están ahí. Así que háganos comentarios, síganos en nuestra cuenta, aproveche ahora y síganos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Grimer. El programa hoy inicia de una manera muy interesante porque hace justamente dos años se produjo algo inédito en la historia de los premios Nobel, sobre todo ahora que están entregando los Nobel, me acuerdo. Nunca se le había entregado un premio Nobel de Literatura a un artista, en este caso Bob Dylan, el maestro, el genio de la música norteamericana y mundial, respetado por toda la comunidad artística, recibió el premio Nobel de Literatura por primera vez en la historia de estos premios. Pero el maestro, ¿saben cómo son los artistas? Estos genios no quiso ir a buscar el reconocimiento y lo postergó muchísimo que puso inclusive en apuro, lo cual me parece a mí que quizá la academia ya lo va a pensar muy bien antes de otorgarle el premio de literatura a otro artista, en el cual estaría en primera lista seguro Joaquín Sabinas o Joan Manuel Serrano. Así es que, y es también un día como hoy, nació una de las mujeres más emblemáticas de la política inglesa y de la política mundial y la política europea. La dama de hierro, Margaret Thatcher, nació en el 1925 y durante todo ese proceso, esa carrera de esta influyente mujer de la política, pues marcó lo que es el papel de la mujer en la participación social, política, de política mundial. Inicia, casi personal, venimos con un entrevistado de primera. No se vayan. Rodeados de protocolo comitivo y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados. Some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment, where there is discord, may we bring harmony, where there is error, may we bring truth, where there is doubt, may we bring faith, and where there is despair, may we bring hope. A sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato, se gastan más de lo que tienen... Bueno, seguimos en casi personal. Les decía, ¿verdad?, que nuestro invitado en el día de hoy era un invitado muy especial, porque la sociedad lo vio nacer, lo vio crecer y se está llenando de cana en la televisión y en los medios políticos. Él trabajó mucho el tema de la juventud dentro de su partido, pero sobre todo tiene una estirpe que no puede dar un paso sin ella, sin que se la recordemos, porque es hijo de uno de los más grandes líderes de masa y de los hombres honestos de este país, como fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Tenemos aquí en esta noche a don Tony Peña Guava con nosotros. Adelante, líder. Bienvenido a bordo. Gracias por la invitación. Ponte por ahí, Tony. Tony, tú, todo el mundo te vio crecer en la... Tú pareces, tú eres como una especie de los niños artistas que la gente lo ve crecer, lo ve nacer, crecer y ponerse viejo en la televisión. No es que tú estés viejo, pero te veo canas ya. Claro. ¿Eh? Claro. ¿Cómo que claro? Bueno, tengo 50 años ya. ¿50 años? El tiempo lo pasa desapercibido. ¿No te apena eso? No, porque son bien vividos. Ah, sí. Ya yo veo que todo comenzó bien. Bien vivido, Tony. Bien vivido. ¿A qué nivel? En todos los sentidos, porque es que yo nací en la época de los 12 años, pero de mi familia, el que tuvo más libertad fue yo, porque cuando ganó Silvestre Antonio Guma Fernández en el 78, hace 40 años, yo tenía 10 años. Entonces yo pude disfrutar una juventud muy florida, era muy rockero en esa época. Muy rockero, te voy a contar un amigo tuyo que se llama Iván Ruiz. Mi amigo, mi hermano, Iván Ruiz, amigo de Long Time, cuando éramos niños los 12. Y Rafael Ventura. Sí, 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 grandes amigos. Y entonces vivían haciendo avería. No, no, y todavía yo sigo yendo a los conciertos, aquí en el país, fuera del país. ¿En serio, Tony? El año pasado fui a ver a Roestúa. ¿También? Sí, claro. ¿Tú no pierdes ese espíritu de juventud? No, no, no. ¿Por qué? Es un hombre joven. Tengo tres hijos adolescentes. Sí. ¿De qué edad tienen? Mi hija tiene 23 años, ahora se graduó este año de aquí, 30. Mi hijo del medio, José Francisco, tiene 19 años, está en el segundo año estudiando ingeniería civil. Y el más pequeño, tiene 16 años, intenta hacer bachillerato. Bien, pues bienvenido a bordo, a Casi Personal. Siéntate por aquí, Tony, que vamos a pasarnos un buen rato aquí conversando. Claro, claro. De todo lo que has vivido. Tony, los hombres nos hacemos dependiendo de ciertas circunstancias, digamos. Así es. No es lo mismo ser hijo de Pepín Corripio, que ser hijo de una persona que dentro de toda dignidad venda coco en una esquina. Así es. O sea, la realidad material es diferente, digamos, para proyectarse. En el caso tuyo, yo no sé qué se siente, porque no tengo esa oportunidad, ni ya la tendré porque mi papá murió y mi madre está ahí. Pero, ¿qué se siente ser hijo de un hombre como José Francisco Peña Gómez? O sea, ¿cómo se puede vivir que permanentemente te lo estén diciendo? Bueno, una gran responsabilidad, porque el otro Peña Gómez fue el último líder ideológico de la República Dominicana. Fue un hombre que nació en una extrema pobreza y mediante su esfuerzo, su dedicación, sus estudios, su disciplina, se convirtió en el líder más importante de la República Dominicana. En uno de los líderes. Y yo, no es líder más importante de la República Dominicana y no es líder más importante de la socialdemocracia y del mundo. Sí. Entonces, eso es una gran responsabilidad, porque a la hora de tú poder actuar, ese peso muerto tú lo tienes atrás. Sí, terrible, terrible. Entonces, tú no te puedes torcer, si tomas una decisión equivocada, la gente te lo toma en cuenta, porque la gente entiende que tú tienes que tener la misma condición. Que tú tienes que respetar ese nombre. Es lo que la gente te exige. Y tengo que comportarme de acuerdo a ese apellido. Bueno, cuando tú naciste, Tony, que por cierto, una extraña coincidencia es que tu papá y tu mamá nacieron en el mismo año. Ah, ¿sí? En el mismo, 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 en el 1937. En el 1967. En el 1967. En el 1967, es decir que tu papá y tu mamá tenían 30 años cuando tú naciste. Así es. ¿Tú eres, qué es el número de los hijos? Yo soy el más joven de los hijos de padre y madre. El más joven. ¿Cuántos tuvieron? Bueno, son cuatro. Cuatro. ¿Cuáles son? Bueno, de hermana Lourdes, Fátima, Luz del Alba, José Francisco Peña Guava y yo. Exacto. Después yo tengo cuatro hermanas más de padre. Tony, tu papá tiene un origen que la historia lo ha recogido, ¿verdad? En aquella famosa estado de barbarie que dispuso el dictador Rafael Leonidas Trujillo. La época del corte. La época del corte. Y en esa circunstancia aparece José Francisco Peña Gómez en la historia dominicana. Así es. ¿Cómo te la contaban a ti de niño esa historia? No, realmente como siempre fue. Entonces, el doctor Peña Gómez nace en una época muy difícil donde a los negros dominicanos, a los negros haitianos, a todos de una forma u otra, hubo una situación muy difícil en el lado fronterizo. En ese sentido, todos los negros dominicanos haitianos tuvieron que salir huyendo porque la gente no distinguía entre una clase y otra. Y Peña Gómez nació en medio de esa barbarie, en medio de esa situación. Obviamente sus padres tuvieron que salir huyendo, su hermanito y una prima, que tenía 12 años, lo baja de la loma, lo encuentra una familia de campesinos, se lo entrega a otra familia, una familia, otra familia, y finalmente esa familia que cría a los dos de los cinco viejos. ¿Por cuántas familias cruzó? Primero se lo entregan a una familia de campesinos, esa familia de campesinos, entonces finalmente se lo entrega. ¿A los cuántos meses? Bueno, quizá un niño, quizá de un año. Un año, pasó de una familia a una. Así es. ¿Qué tiempo dura en esa? No, 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 eso fue ahí mismo. ¿Y luego pasa a qué otra familia? No, a la familia que finalmente le dio sus apellidos, Peña Gómez, Fermina, Peña, o Gómez, ¿cómo era? Bueno, Fermina Gómez y el señor Peña. Sí. En ese sentido, sí, eso es lo que le dan su apellido. En una familia que tenía un solo hijo, era ya un hijo ya que tenía 25 o 30 años, ellos tenían una familia de clase media-baja, tenían un colmado, y adquirieron a este joven y lo crearon como su hijo. Y para la señora fue una bendición, porque era un hijo adulto, entonces era como volver a tener un hijo. Ah, y entonces, ¿cómo cae Peña en la casa de los Bogar? Bueno, porque el otro Peña Gómez, que fue cosechero de arroz, fue limpia bota, era el mejor estudiante que existía en todo Valverde Mago. Ya está en la bachillería, toda la gente decía que ya está lumbrera, un tipo tan inteligente, evocaba los libros. Entonces, ya tenía condiciones innatas de profesor, entonces lo buscaron para acompañar a los hijos de los Bogar, para que pudieran estudiar. El otro Peña Gómez descubrió los clásicos, estaban en esa casa y comenzó a estudiar los clásicos. Y prácticamente fue un autodidacto. ¿Pero él fue como empleado de esa casa? No, él fue como un joven que tenía muchas luces y que iba a poder ayudar a los hijos de los Bogar también a estudiar. Que era una clase acomodada. Era una clase acomodada. ¿Dónde vivían los Bogar? No, no, la gente más rica le va a ver de Mago en ese momento. Ah, sí. Claro. Ok, entonces tú de niño creciste escuchando esa historia de ese tormentoso inicio de tu padre. Así es. ¿Cuándo tú descubres que tu papá era una gran figura? Porque a veces los niños están en la casa y no saben que su papá es tal cosa, a nivel de la significación social. Mire, yo recuerdo un recorrido en el año 76. Sí. Tú con 10 años, promedio. No, menos 7, 8 años. Con 8 años. Y yo creo que nosotros fuimos a Azua. Azua, no es la Azua de hoy en día. En Azua quizás no existían 10 casas de blog. No, no, antes hacían hasta chistes con la pobreza de Azua. Antes. La pobreza de Azua eran prácticamente de... Sí. Le han hecho como el material de barro. A Azua hoy es propia, pero antes se hacían chistes sobre la pobreza de Azua. Es una pobreza de Azua. Y recuerdo un recorrido en aquella ocasión, y un mitin kilométrico en aquella ocasión, esperando al otro José Francisco Peña Gómez. Me recuerdo la figura de Tere Khan. En ese tiempo, Cecilia García era su novia. Me recuerdo muy bien cómo ahora. Y recuerdo ese discurso del otro José Francisco Peña Gómez. Y ahí me di cuenta y dije, bueno, pero... Pero mi papá... Yo soy hijo de una figura. De mucho respeto. Ahí lo comprendiste. Ahí lo comprendí. Exactamente. Entonces, Tony, ¿qué ambiente tú vivías? José Frank, el mayor, ¿no? Bueno, es más... De los marones, sí. Las mayores es Lourdes y Luchi. ¿Cómo era el ambiente en el hogar? Bueno, recuerda que el otro Peña Gómez, los famosos 12 años, era muy difícil. Peña Gómez tenía que estar permanentemente escondiéndose. La situación era muy difícil. Nosotros vivíamos cambiando de casa permanentemente por la situación política de aquel entonces. Quizá el otro Peña Gómez fue protegido quizá por algunas familias poderosas aquí del país. Había sectores del vaguerismo que tenía mucha admiración en él. Y cuando pasaba cualquier situación, el mismo Fernando le avisaba. Mira, Peña, ten cuidado que te están por armar, en un momento dado, te están por armar una trama para asesinarte. Lo hizo Chinino. Llueres. A varias ocasiones, a favor, otro Peña Gómez. Y entonces, ¿ustedes vivían mudándose? Sí, bueno. Teníamos una casa, pero no vivíamos permanentemente algunos sitios para proteger. ¿Y tu madre qué papel jugaba en ese equilibrio? Bueno, mi madre era una empresaria, tenía una tienda muy famosa en aquella ocasión que se llamaba Exclusividades Lala. Iba muy bien económicamente, pero tenía que mantener medio PRD y mantener al doctor Peña Gómez, sí. Y mi mamá era una mujer que producía en ese momento 3 mil o 4 mil pesos. Que era una fortuna. Solo que son 3 mil pesos en los años 70. Oh, pero imagínate, el salario número era como 60 pesos. Exacto. Bueno, mi mamá producía mucho dinero, iba muy bien. ¿Y ella qué tipo de madre era? No, muy abnegada, por mi mamá sería ir a mañana a trabajar, regresaba a mediodía para cuidarnos nosotros. No teníamos 3 o 4 muchachas que nos cuidaban. Y volvía después, salía otra vez y después volvía a la noche. Pero vivía permanentemente, cuidándonos y protegiéndonos permanentemente. ¿Y ustedes se portaban bien? Sí, claro, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Yo soy de la zona colonial. Nacía ahí en la Palo Incada, el número 14, segunda planta. Fue a conservadores de hipotecas. Ahí nací yo y yo, donde me eduqué primero, mi educación inicial fue en un famoso colegio, el colegio de Doña Antera, que quedaba en el conde. Ahí fue, yo hice los pininos ahí. Después tuve en el colegio de los Benjamines, toda mi vida solamente tuve un solo colegio. Y recuerdo muy bien esa época, pero de mis hermanos el que tuve mejor fui yo. ¿Por qué? Porque cuando el PRD gana, yo tengo 10 años, 11 años. Entonces yo comienzo a disfrutar una vida diferente ya, porque estábamos en democracia. Ya mi padre podía estar tranquilo. Tranquilo, moviéndose. La situación era mucho mejor en todos los sentidos para nosotros. Y yo recuerdo que en esa ocasión, en los años 70, finales del año 70, principios del año 80, cuando salía a la calle, a mí me cruzaba algo que era un poco quizá hasta difícil para uno como persona. En ese tiempo todavía existía mucha discriminación. Pero en este país hay más clasismo que racismo. Que racismo. Pero en ese tiempo había más racismo que racismo. Sí, de eso podemos hablar un poquito más adelante. Hoy en día hay más clasismo que racismo. Y recuerdo que a veces estaba yo en una discoteca de moda. ¿Tú lo has sentido el racismo en tu país? Bueno, en esa época sí. ¿Y lo sentías? ¿Te afectaba? En esa época lo había. No, porque yo tenía la condición que quizá que la única persona de color que estaba en esos cintos, era yo. Es más, el hijo de José María Daría Bonetti, ¿verdad? Y yo recuerdo que en varias ocasiones éramos los únicos los negros que estábamos metidos en el 10C aquí de la juventud dominicana a nivel de los medios de la sociedad. Los únicos los que estábamos. Porque prácticamente no sabía gente de color. O sea, que tú tuviste una niñez, digamos, equilibrada. Muy bien. Muy equilibrada. Muy bien, muy buena. Y la juventud mejor. Excelente. A mí me fue muy bien. Sí, te voy a explicar por qué. Es que tú le das como un sazoncito. No, es que mira, mis tres hermanos se casaron 18 años. ¿Cómo fue tu juventud? Mi tres hermanas. Perdón, perdón, Tony. ¿Cómo fue tu? Excelente. Excelente. Mira, mis tres hermanas se casaron 18 años. Cuando yo tenía ya 13 años, en mi casa ya mis hermanos se habían ido todos. Yo vivía con mi mamá. Ahí en Levarito Morales, que todavía en la casa maté la de nosotros, que la tiene mi hermano. Y vivía una época muy bonita. Nosotros montábamos bicicletas, yo corría motores. ¿Me entiendes? Corría vehículos. Todo eso yo lo hice. Tú lo hiciste todo. Sí, recuerdo que una vez tuve una alusación en un hombro. Y me fui a Miami. Y cuando vine, yo tenía dos motores. Yo tenía un Yamaha y un Kawasaki. Un 125 y un 2,5. Cuando vine de Miami, mi mamá me lo vendió. Sí, bien hecho por ella. Te íbamos a perder. Sí, es posible. Tenía como 18, 19 años. Me fue muy bien, no lo puedo creer. Te fue muy bien. No, qué bueno. Yo te voy a hacer una pregunta con toda la seriedad y rigor y respeto que amerita la pregunta para irnos a la pausa y para que me la responda al retorno. Cuando te pregunté por el origen, te sentí un poco sentido con el tema del corte y esto de Trujillo. ¿Tú se puedes renegar de que Peña Gómez era hijo de haitiano? ¿Se puede renegar eso? Te lo puedo contestar. A la pausa. A la pausa. Nos retornemos. Y daban de comer a las palomas, probablemente que todo eso debe ser verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!